Y en unión perfecta con nuestro gobierno nacional, gobierno estadal, nos encontramos acá en la comunidad de Poncebello, municipio Valencia, estado Carabobo, desarrollando nuestro plan de amor en acción, donde hemos atendido a 1.600 personas de este punto y círculo, beneficiándolo de manera integral con jornada de alimentación, salud, educación, y donde también hemos impulsado nuestro programa de atención en salud ampliado, 0800 Bigote. Además de eso, nuestra comunidad se ha podido beneficiar de entrega de proteínas, entrega de medicamentos, entrega de ayudas técnicas. Aquí seguimos trabajando en fortalecer la atención social y la protección para nuestro pueblo. El plan amor en acción acá en Carabobo, que se está desarrollando en el municipio de Valencia, estamos reivindicando a toda la ciudadanía con este programa 0800 Bigote, con toda la estructura del sistema de emisiones y grandes emisiones, los muchachos del sistema de emisiones y de Somos Venezuela, la muchachada y los promotores sociales del estado Carabobo, a través de la Secretaría, hemos atendido caso a caso, casa por casa, dando ayudas técnicas, dando un abrazo social a toda esta colectividad carabobeña, aquí en este municipio de Valencia, para que así el gobernador Rafael Acaba y el presidente Nicolás Maduro, se hagan presentes en todos los hogares venezolanos y de aquí de Carabobo. Agradeciéndole a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador Rafael Acaba, por esta gran iniciativa para nuestra parroquia, beneficiándolo a cuatro puntos y círculos de nuestras comunidades. La atención de salud, de proteico, de verdad que es una excelente iniciativa. b a a a a a